¡Empresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Alejame con todos! Yo soy Luz Jaro y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a hacer una video de reacción muy popular, al parecer. Ya me descrito en varios comentarios. He visto también comentarios pasados y en donde decían que reaccionara el monólogo Japón de Franco Escamilla. Así que el día de hoy voy a reaccionar por primera vez a ese monólogo y espero que les guste muchísimo. Les comento que tengo una página de Instagram en la cual se llama Fampo. Lo busques como errofanponet. Es mi creación. Ahí subo todas las clases de frases e imágenes, como por ejemplo de familia, de amor, de vida, de éxito, de muchas cosas, de todo un poco. Como por ejemplo esta. Y tengo también más esta, esta, esta. Y pues espero que les guste mucho. Hay mucho más en la página. Les voy a dejar el link aquí abajito para que lo vayan a ver. Vamos a empezar con esta video de reacción. Muy bien chicos, ahora vamos a leccionar al monólogo Japón. Vamos a ver. Ay, eso me recuerda cuando empezó Galilei Gasolina. Ahí te va, tengo esta enfermedad común, que yo la llamé diarrea verbal. Quienes me conocen saben que no miento. Tengo esta maldita maña de que hablo más rápido de lo que pienso. Muchos de ustedes piensan y luego hablan. Yo no. Lo hablo y sobre la marcha el cerebro va aquí. ¿Qué dijo este pendejo? Infinidad de veces me he metido en problemas porque dije algo que no debía haber dicho. Y a la media hora digo, así la traje, ¿no? Y me dicen que con terapia se quita, pero no me lo quiero quitar. Porque ser pendejo para hablar me ha traído cosas muy bonitas también. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero hace dos años y medio hicimos unos shows en la ciudad de Tokio, Japón. Y nos decían, ¿cómo vino eso? Bueno, por una mamada y nada más. Estábamos en una junta con la gente de Netflix. A mí mi representante me tiene prohibido hablar en las juntas. Es real, es real. Yo no puedo hablar en las juntas. Y hemos esparcido el rumor entre empresarios de que Franco es bien misterioso y no habla y la chingada. Para no cagarla. Ya estonó como mi papá, güey, mamá. Es después de los 35, estonó la normal. Luego ya después para los 40. El chile hasta te despierta, güey. Te quieres ver, le voy a decir algo a los hombres. Háganlo, güey. Después, esto lo hago todas las veces en casa. Después de un estornudo, pégalo a una pared, güey. No sabes el pedo que le sacas a tus hijos, güey. ¡Azú! ¡Azú! No me creas, mañana hazlo, güey. Ahí les va. Te hubieras una junta con la gente de Netflix Latinoamérica. Estamos en la junta. Brian está haciendo su trabajo, que es negociar con esta gente. En las juntas, por lo general, me dan un teléfono para que yo juegue. Pero ahí te va. No me dan mi teléfono. No me dejan tener mi teléfono en las juntas. Porque saben que me vale madre y me aburro. Y empiezo a ver Twitter en Instagram. Y luego, se me olvida que estoy en una junta. Y estoy ya. O estoy diciendo a la Brian. Mira, mira a la babada que pusieron. No me dejan participar en esas juntas. Y los güeyes de Netflix, por educación, me quisieron incluir en la plática. Y me dicen, Franco, ¿qué se necesita para que tú quieras grabar con nosotros? Y yo sin pensar les dije, que una parte la grabamos en Japón. Porque yo quería ir a Japón algún día. Mierda. Pero no quería pagar yo los vuelos y los hoteles. Yo solté la mamada a Japón, sin pensar. Como cuando tu morra te dice, ¿qué hacemos hoy? No hay nada que hacer. Le dices, vamos a coger. Y si se enoja, le dices, no, no te creas. Pero si no se enoja. Entonces yo así la solté, ¿no? ¿Qué quieres? Yo, Japón. Hasta mi repre me volteó a ver y dijo, ¡ja! Dios. Entonces Brian me dice, ¿por qué no sales a fumar un ratito? Yo estoy bien, no, salte a fumar. Me quería estar aquí, chinga tu madre. Salve como a la media hora, sale Brian bien contento. Me dice, carnal, no me lo vas a creer. Ya te conseguí tu gira por Japón. Dije, era puro pedo. Yo no quiero ir a Japón, está bien lejos. Está bien lejos. Bueno, se hace más mal y cerramos. Hicimos tres eventos en Japón. Porque este cabrón se movió para conseguir todo. Y después tuve que aceptar con él y decirle, ¡mei, mentira, mentira, güey! O sea, yo nunca había ido a Japón. Tenía la ilusión de ir desde que soy muy niño. Siempre he sido muy fan de la cultura japonesa. De su disciplina, de su talento. Y mis amigos, de broma, me dicen japonés. Porque me gusta el anime, los videojuegos, tengo el pito chiquito. Por todo tipo de detalles. Entonces para mí era como volar a la madre patria, ¿me entiendes? Pero yo sabía que son 15 horas de vuelo. Es horrible. Llegas sin cumplir. 15 horas. Yo nunca había volado tantas horas. Y después de seis horas, me empezó a dar un ataque de pánico en el asiento del avionista. Y yo que no podía respirar, te dijo, ¡su puta madre! Y le hablé a la sobrecarga, ¿qué tiene? Yo, señorita, no puedo respirar. Por Dios santo, me dice, ¿le traigo un vaso de agua? Y dije, pues sí, ya nada más es cosa que yo separe el hidrógeno del oxígeno. O sea, ¿qué pinche solución es esa, güey? O sea, no puedo respirar, ten agua. Le dije, señorita, se me hace que me está confundiendo con un pez. Le dije, no. Yo prefiero respirar oxígeno. Llámeme mamón. Desde muy niño, siempre me ha gustado. No, dice, ¿me trae el vaso de agua? Y dije, bueno, ya con el vaso de agua. Tomé tantita y me eché el agua en la cara y me sentía muy mal. Y estaba de plano ya en el pasillo del avión. Estaba diciendo, ay, vamos, ¿qué está mal? Y le sobra de carga, el señor se siente bien. Y yo, no, se va a caer esta madre. Estaba convencido que se iba a caer el avión, güey. Y también, no te dejan bromear con eso porque puedes alterar a los demás pasajeros. Señor, no diga eso. El chico no se va a caer. Usted está queriendo contar la verdad. ¿Por qué dice eso, señor? Él dice, es que ya tiene un chingo que estamos volando. Dije, no me malentiendas. Yo vuelo un chingo. Yo vuelo un chingo otra semana y yo sé que de Monterrey al DF es una hora y media. Es un tanque de gas. Llevamos seis horas volando. Este hijo de puta no ha cargado gas en todo el vuelo. Se va a caer esta madre. La sobrecargo por tranquilizarme y me dice, no se apure, estos aviones traen como 20 tanques de gas. Ah, vamos a explotar en el aire la chica. Es una puta bomba voladora lo que me estás diciendo. No, ya, me dieron de comer y me calmé. A lo mejor era eso, ¿no? Traía hambre. Y es comida. Y me quedé dormido y cuando desperté ya estábamos por aterrizar y llegamos al aeropuerto de Narita. Yo estaba fascinado porque todo el mundo te habla de lo riguroso, los trictos que son los japoneses, pero te digo algo, son la mamada en el aspecto de puntualidad. Es impresionante que afuera del avión, bueno, pendejo, del aeropuerto, afuera del aeropuerto hay una parada de autobuses y ahí te dice cuántos minutos faltan para que llegue el autobús que tú estás esperando. Porque es un teléfono electrónico y decía ruta 30 faltan 7 minutos. Y ya nada, se asma, saqué el teléfono. Puse el timer, 6 minutos 50 segundos, llegó el camión que estábamos esperando y estaba impresionado, miren y nos subimos. Yo le pedí a Brian quedarnos para ver si el que seguía también llegaba a tiempo. Y por mi culpa perdimos media hora porque estaba fascinado que llegaban los camiones a la hora que decía el chingado tablero. Le decía yo a Brian es que no estás entendiendo wey, esto es increíble wey, en México tú, bueno, al menos en Monterrey preguntas, oye, ¿ya pasó el camión de las 10? Son las 11, no creo. Fíjate. A menos que se venga cagando el chofer, pero eso es wey. Fascinado. Y en Japón todo es muy ceremonioso. Ahí te va. Está mal visto que tú traigas tu teléfono móvil con el volumen alto. Está muy mal visto. Me regañaron en un restaurante porque puse un video, se lo quise enseñar a Brian y sonó ahí la gente hablando y la mesera. Pero fíjate cómo es, o sea, juegan con tu reflejo condicionado, o sea, si tú me chistas no te pete, chica tu madre, o sea, no soy ningún animal. Pero como estoy acá enciéndole algo a un amigo y yo digo, chist, me volada, me... Y después se fue y dije, pendeja, ¿por qué me chistas? O sea, pero de entrada sí me culió, así como, ok, ¿no? Y estamos en la calle. En Japón todo es pequeño, desde la gente. No es un comentario racista, es una realidad. El promedio de estatura en Japón es 1,75, tu servidor mide 1,84, 1,85. Yo me sentía papá en kinder, güey, en castellano. Señor policía, ¿no? Pero también todo lo hacen para gente de sus estaturas. los taxis son miniaturas. Yo no me metía al taxi, yo me lo ponía, cabrón, ¿sí? Y luego, las cabinas de fumador no te dejan fumar en la calle por miedo, no por el humo. Fíjate, aquí en México decimos, no fumes en lugares así, así, por el humo. Allá te prohíben fumar en la calle porque la brasa de tu cigarro puede quemar a alguien. Te dicen, ¿hasta qué temperatura promedio tiene un cigarro? Y eso es peligroso, puedes quemar ropa, puedes quemar la piel de una persona. Yo le decía al güey que era nuestro guía, pero yo no voy a quemar a nadie, güey, o sea, dijo, no, son accidentes, nadie quiere quemar a nadie. Le dije, güey, yo el cigarro lo puedo traer aquí y aquí en putas voy a quemar, güey. Todos llegan por acá, güey. Era poquito. ¿Estás de acuerdo que si quemó a alguien ese lo buscó? O sea, es porque brincó, el hijo de su puta. Tiró el malotazo. No, tienes que meterte una cabina para fumadores. Son cabinas transparentes que tienen un extractor chiquitillo y un clima pedorro que no enfría nada. Y ahí tienes que fumar, no puedes fumar al aire libre. Y es horrible porque te meten y hay tres, cuatro fumadores y se ve para afuera y los de afuera ven para adentro. Te sientes animal en exposición, güey. Yo no sé si afuera hay un letrero que dice los que se van a morir, güey, oye. Estamos adentro todos los pinches viciosos, güey. Pásanos niños, niños, no fumen niños, güey. Incluso no te dejan fumar el artificial, el electrónico. La gente que usa el cigarro electrónico tiene que meterse a esas cabinas y es doblemente gracioso porque esa madre no es un cigarro, esa persona no es un fumador y lo mandan con nosotros y yo. Salimos de donde estábamos, fuimos a comer, todo es una locura en Japón. Yo quería ver si siento la tecnología. Lo vimos ya llegando al hotel. Ahí te va, quienes más o menos saben, han trabajado en el medio, saben que cada artista tiene sus loqueras. llegas a un punto donde los del hotel te preguntan ¿qué vas a querer en tu habitación? Tengo compañeros que le dicen a la gente de los hoteles, mi habitación tiene que dar hacia el poniente porque a las seis voy a meditar y su puta madre. Y me he enterado de cada mamá, bueno, quiero cortinas negras y quiero que la habitación del lado esté vacía y no quiero que haya nadie que se llame Rodolfo en el piso, no sé, ¿verdad? No sé, que mamá, yo lo que le pido a los hoteles, uno, no estén chingando, o sea, no vayan a mi habitación porque o estoy dormido o me la estoy jalando, ninguna de las dos quiero ser molestado. Y la otra que yo le pido a la señora de la CEO en los hoteles que si me regalan diez botellitas de shampoo, diez acondicionador, diez de crema corporal y diez jaboncitos de los chiquitos porque me gusta jugar con esas madres. No voy a andar cargando legos en la maleta, con esas madres juego y hago una mini ciudad y luego juego que soy un gigante que la destruye y la chingando. Me la paso de puta madre, juego que soy un titán y yo solito me canto sasa que yo, sasa que yo, horas de diversión. En Japón se podía más porque todo era chiquito en la habitación, la misita, la chichita, la televisióncita, cuando entras como Godzilla ya te aburres, estaba echando desmadre en mi cuarto yo solo. Llegué al baño y ahí sí me impresionaron los japoneses. Qué chingonería de baños tienen. Son baños inteligentes. Baños inteligentes. O sea, conozco gente más pendeja que un baño en Japón, güey. ¿Ok? Son baños electrónicos, están conectados a la luz, dices tú, ¿por qué necesita luz un baño? Ahí te va. De entrada tienen Wi-Fi y Bluetooth y lo puedes conectar con tu teléfono móvil o tu tablet. Hay una aplicación que el hotel te dice cuál es, chingate esta, puedes prender las luces del cuarto con el teléfono, puedes bajarle al baño con el teléfono. ¿Sabes lo mamador que es? Un poco en el baño. Un baño desde el teléfono, no hay necesidad, ¿estás de acuerdo? Si estás en el baño, pues ahí le puedes bajar en corto, pero yo no le bajaba. Yo me iba hasta la cama, me acostaba y los... En una ocasión caminé hasta el elevador solo para ver si ahí seguía recibiendo señal. Regresé en chinga al baño y dije ¡No mames! Y le bajó. Fascinado con el baño inteligente. Son electrónicos, tienen sensores de movimiento. Te acercas y la tapa se levanta. Ya ves que tanto se quejan las mujeres de que el hombre deja la tapa arriba o abajo, la chingada. Esa madre se levanta sola. Te alejas y se baja la tapa. Te acercas y se vuelve a levantar. la tapa. Ahí me tienes chingo de rato. Bailando con el baño. Fascinado de cómo se levantaba el ojo. Le finteas, no jala. Te sientas en la taza. La taza está calientita. Tiene calefacción. No te voy a mentir, al principio te da asco. Se siente como si alguien acabara de levantarse de esa taza. Si es así como que me sentí ¡Ihhh! Pero no, es un sistema de calefacción. ¿Para qué? Para que tu piel desnuda no sufra con el contacto frío de la taza del baño. Esa es la tecnología japonesa. Aquí en México estamos poniendo calcetas a la chingada taza. Estamos cagando directamente en un San Marcos al que le hiciste un hoyo. Estos señores tienen calefacción. La tapa se levanta sola. Aquí estamos con todo el asco del mundo, con la punta del zapato levantando la chingada tapa. Los hombres saben de qué hablo. Para poder hacer pipí tienes que tirar la patada y dejar la rodilla para que no se regrese la chingada tapa. Allá lo hace de forma automática. Tiene un botón que libera música por el cuarto. Tiene un botón que dice privacy, privacidad. Le picas ese botoncito en el mando que tiene a un lado de la taza de baño y suena ruido blanco para tapar los ruidos naturales del baño. Aquí en México estamos tosiendo y bajándole varias veces. Estos señores tienen un botón de privacidad para que nadie te escuche. Eso es tecnología. Y tienen un botón que tiene un dibujito de tres gotas de agua. Me hagan mucho cuidado con ese chingado botón. Hay cosas con las que no sé jugar mis hermanos. ¿Qué será? En cuanto le picas a ese botón sale un chorro de agua de abajo hacia arriba pero al final trae chanfre. y es exacto güey o sea es no sé si me estoy explicando pero es es perfecto es ¿Has visto en el básquetbol que a veces tiran y entra sin tocar el aro? Es exacto el disparo ¿No sabes el brinco que tiene una chingada que me dio una patada me dio la regalera y ahora me dice sí, sí, sí eres una puta Franco me sentía acosado por una taza de baño ya que me recuperé no puedo dejar de pensar ¿Quién? ¿Quién fue el genio que calculó ese disparo? porque fue perfecto mis hermanos fue un tiro parabólico perfecto para los del conalip como el Angry Birds la trayectoria de los pajaritos fue fue exacto y te acabo de decir hace rato que soy más alto que el promedio de los japoneses si mi tronco y extremidades son distintos a los de ellos quiero pensar que el fundillo también ¿Cómo supo la taza a dónde disparar? ¿Calculó mi peso y estatura? ¿Tienen un chingado japonés con una cámara midiendo el disparo? Sería un trabajo de mierda ¿Estás de acuerdo? O tal vez mis hermanos o tal vez todos lo tenemos donde mismo No lo veo que se emocione les voy a explicar No existe ningún documento médico y o legal que establezca a qué altura el ser humano tiene localizado el ¿No? El el No sé cómo decir el sin esquinas no sé cómo le digan aquí Sin orillas Bueno no hay ningún documento ¿Ok? Porque a lo mejor entre ustedes hay gente que estudió medicina a lo mejor hay alguien que leyó algo de antropología y sabrán que los huesos dependiendo de tu raza dependiendo de tu sexo y de tu edad tienen unas distancias ya establecidas como normales no hay ninguna distancia establecida como normal de a qué altura tenemos lo yo Yo comencé una investigación por mi cuenta El buen juez por su casa empieza Les puedo decir sin orgullo pero sin vergüenza también que yo estoy digamos localizado sin su madre a cuatro dedos de donde empieza la raya no digo más no digo más pero me gustaría que ustedes se midieran obviamente no ahorita no en su casa en pareja puede ser algo divertido de hacer y mándame un tweet con la cantidad de dedos nadie va a saber de qué hablas no pasa nada tú mándame un tweet franco cuatro dedos yo lo apunto en mi libretita franco cuatro dedos y medio acabó pegan el post y luego entra franco cinco dedos puto mutante hay páginas de internet que ofrecen servicios de encuesta en línea tú lo puedes contratar cualquier día tú estableces qué preguntas quieres que hagan y ellos se encargan de dirigirlo vía facebook twitter instagram o distintas páginas de clickbait pagamos y digo pagué una encuesta en línea más la gente de los shows más la gente que me dice en twitter más la gente que me lo dice en persona llevo más de 250 mil personas encuestadas créanlo o no el promedio es cuatro dedos no los veo que se emocionen lo voy a explicar mis hermanos desde siempre han querido separar al ser humano siempre nos han querido segregar categorizar dar un estrato siempre nos han querido dar un nivel un espacio un lugar al que tú tú nada más puedes estar aquí y nos han determinado ese lugar o ese espacio por nuestro color de piel por nuestro acento al hablar cuánto dinero ganas cuántos seguidores tienes qué carro manejas qué religión profesas qué partido político apoyas siempre nos quieren categorizar separar al hombre del hombre y tal vez mis hermanos solo tal vez el fundillo nos une a todos y eso es un muro en el que yo quiero vivir en el que hombres y mujeres somos todos iguales todos cuatro dedos todos somos lo mismo y salí del baño bien motivado con esa idea mis hermanos bajé a comer al hotel del restaurante pendejo al restaurante del hotel ahí me estaba esperando mi representante estábamos comiendo los dos y como que ninguno de los dos sabía cómo sacar el tema tomen en cuenta que mi refre es una persona muy seria el señor es de colegio privado toda su vida y sus papás lo querían tener es una persona muy correcta y estamos comiendo y estaba ¿qué te pareció tu habitación? yo bien X ¿jugaste con tus botellitas? sí ¿qué te pareció el baño? yo moderno me impresionó que la tapa se levantaba sola ¿verdad? y el asiento estaba calientito hubo un silencio largo mis hermanos y no hay manera linda de decirlo ¿no? le dije oye ¿qué? ¿qué pedo con el chavo de agua en el culo ¿no? no hay manera linda de decirlo no hay manera linda de decirlo y el todo serio ¿no? y tiene velocidades ¿cuánto tiempo te quedaste cabrón? ¿cuánto tiempo? ay qué chévere me encantó no lo puedo creer algo así había escuchado hace mucho tiempo en Japón no sé si en China también pero baños inteligentes y me dio una curiosidad tremenda y wow lo que él cuenta es tal cual y velocidades que justamente tiene una dirección perfecta que tú que el otro y wow me mató de risa es que he aprendido aparte un poco más de Japón de lo que él ya ha estado y me pareció excelente excelente muy bueno ese video espero que también les haya gustado mucho como a mí si es así déjame un amoroso like y suscríbete al canal y aparte quiero comentarles que hay un canal el cual va empezando muy pronto que se llama desmadrando gamers aquí lo voy a dejar por acá para que se vayan a suscribir muy pronto van a subir videos de todo lo que es juegos en fortnite tal vez algún día se animen a hacer alguna video reacción tal vez y eso fue todo espero que les guste mucho este video no se olviden de que acá abajo voy a dejar mi descripción los links para que vayan a visitarlo constantemente espero que se cuiden bastante esto fue el video de hoy chao en el video anterior en el video antes en el video en el video en el video de de de